Es quien manda la primicia, es quien manda la primicia en esta ciudad honesta, se llamen las noticias con las noticias más frescas. El retorno triunfal de José Luis Villeros, natural de Villanueva en La Guajira, ha despertado la emoción en la ciudad de Barranca Bermeja, en donde su imponente voz y habilidades como tres veces rey de la piqueria han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Nuevamente en Barranca Bermeja, en la tierra que me vio nacer como verseador, porque fue la primera ciudad que me dio mi primer trofeo en mi carrera como verseador. Además después me dio mi primera producción musical también titulada Mi Madre y Ellos. Ahora, con un incontenible furor, este artista incansable anuncia su participación en la película Satélite, donde su inigualable voz será la protagonista de una obra maestra cinematográfica. En este año 2023 muchas bendiciones de parte de Dios, como por ejemplo hacer parte de la banda musical de una película que se está rodando todavía en Villanueva, Guajira y el Cesar, en toda la Guajira y el Cesar, donde vengo soy el cantante de esta producción y una producción titulada Me Mostré Cómo Soy también viene para este año. Pero eso no es todo. Villeros tienen en el horizonte un proyecto musical del que nos regala un adelanto exclusivo en Enlace Noticias. Vienen varios temas, viene un tema mío que se titula, dice Ay, no has decidido si continuas a mi lado, o si te marchas para vivir un mundo nuevo. Tu indecisión a mí ya me tiene cansado, y no sé qué pueda pasar si un día te pierdo. Lo que sí es cierto es que yo no voy a morirme, probablemente tampoco vaya a sufrir, que no me duela decirlo seria mentirme, pero sin ti yo tengo que sobrevivir. Y como era de esperarse, José Luis Villeros dedica estos versos a Enlace Noticias, mientras vuelve a su amada Barranca Bermeja para quedarse entre nosotros con la dulzura de su canto, como el rey indiscutible de la piqueria, cuyas hazañas y legado perdurarán por siempre en la historia de la región. Y me llena de emoción, y me llena de emoción, lo digo con alegría, Enlace Televisión es la propia casa mía.